...sentencia en los tribunales de justicia en contra de una mujer acusada de secuestro. Hugo Morales tiene los detalles al respecto. ¿Qué tal compañero de Todo Noticias? Efectivamente, dándole el seguimiento y a lo que era la recta final de un juicio que enfrentaba un hombre y una mujer por haber secuestrado a un bebé de nueve meses en noviembre del 2019 por quien en su momento solicitaron un millón de quechales. Sin embargo, después cambiaron el precio dada las circunstancias de la negociación acordando un pago de 10 mil quechales en efectivo y que no se le avisara a las autoridades. De esa cuenta, en el tribunal décimo de sentencia se le dio la lectura a la sentencia correspondiente y a criterio del tribunal estas dos personas, Mirel Navasquez y Mario Chavarría, son responsables del delito de plagio o secuestro por haber privado de su libertad al menor de nueve meses en noviembre del 2019. También el tribunal considera que ellos no fueron las únicas personas que participaron en este hecho en contra de la ley porque al momento que la procesada se lleva al bebé sin el permiso de los padres a bordo de un taxi hacia Vista Hermosa, había otra persona que ya sabía que iba a llegar con un bebé que no le pertenece a la procesada. Entonces el tribunal deja abierta la investigación porque se considera que hay otras personas involucradas. No únicamente Vázquez y Chavarría participaron en este hecho criminal, sin embargo, como en este proceso de este momento únicamente son ellos los juzgados, entonces el tribunal considera que son responsables del delito de plagio o secuestro, por lo cual Mirela Vázquez y Mario Chavarría estarán pasando 26 años de su vida tras las rejas por haberse llevado a este bebé sin el consentimiento de sus padres y por quien en su momento estaban pidiendo un beneficio económico. Les repito compañeros, Mirela Vázquez y Mario Chavarría encontrados culpables de haber secuestrado a este bebé de nueve meses, por lo cual se le impone una pena de 26 años de prisión inconmutable. En la información del director de tribunales, regreso al estudio principal. El personal del Ministerio Público que investigó el caso ha presentado pruebas contundentes y con esa base se ha dictado sentencia esta tarde. De momento de la pausa, enseguida estamos de regreso, por favor no cambien.